Esta semana en Fugitiva. Presento una demanda por custodia. Quiere a Gigi de regreso. ¿Qué? Dile adiós a tu hijo. Estoy harto de ti. Ya somos dos. Fahil secuestró a Vidal. Vamos a matarlo. ¿Qué? Fahil. No lo hagas. Te atraparán. Te gustaría rezar por última vez. Nos vemos en el infierno. Lo mataste. Fugitiva. De lunes a viernes a las seis por ATV. Enciende la magia. Altyazı M. Altyazı M. Gracias por ver el video.